Bueno, primero me encuentro con lo que no conocía, aunque me dé un poco de vergüenza decirlo, que es África. África en un territorio cercano a las zonas desérticas y que ahora tiene lógicamente dificultades para acceder al agua por parte de las comunidades. Lo primero que me encuentro es las propias comunidades en sí, en su territorio, cosa que no conocía. Comunidades que a mí me impresionan más que por la pobreza, creo que viven en dignidad, por la fortaleza comunitaria, aunque tienen todo tipo de problemas, nadie regala nada. Pero se demuestra que la clave de acceder a ese agua difícil que está ahí abajo, en este caso, se consigue en gran medida a través de la gestión comunitaria, de una visión solidaria, y en este caso, pues con un apoyo técnico, apoyo financiero, no de gran magnitud, que es lo que lleva adelante Ongawa. Con inteligencia, pero sobre todo con proximidad, con diálogo y con una construcción colectiva de las soluciones. Yo estoy particularmente impresionado y sobre todo por el papel de las mujeres, que en algunos de los casos se ven gravísimamente discriminadas y sin embargo son capaces de desarrollar formas de organización como las tontín, ¿no? Esas especies de microbancos increíbles aquí, microbancos que ellas mismas generan para desarrollar, en este caso, el saneamiento, ¿no? En poner los retretes, que puede ser tan aparentemente tan elemental, y cómo ellas se lo financian a través de una dinámica de microcréditos comunitarios increíble. Bueno, en este caso, en agua, yo creo que hay varios niveles, ¿no? Allí donde las comunidades están bien organizadas y tienen una organización comunitaria sólida, probablemente las soluciones son más fáciles, pero en todo caso se requieren de esos mínimos medios financieros y técnicos que permitan hacer un pozo, un pozo suficientemente profundo, un castillo de agua, un depósito en altura, y ya llegar con tubos que permitan llegar a población dispersa a muchos kilómetros, ¿no? Si no, lo que ocurre es que al final hay un pozo en malas condiciones, en donde las mujeres, sobre todo, tienen que caminar muchos kilómetros con las niñas, con los niños, para recoger el agua que necesitan en las casas, ¿no? Entonces, el reto es poder llevar el agua cerca de las casas y, sobre todo, tener agua de calidad, agua de cierta garantía, ¿no? La primera cuestión que me da la impresión es que lo que entendemos por saneamiento básico, el tener un retrete en condiciones, ¿no?, al lado de casa, en algunas comunidades hemos visto cómo son las mujeres las que lo necesitan más y, por tanto, lo pelean. Las tontín estas que hemos visto y nos hemos juntado con las mujeres que lo organizan son increíbles, o sea, son formas de autofinanciación comunitario llevado exclusivamente por las mujeres. Los hombres, en estos casos, yo creo que lo observan con un punto de respeto, pero con un menor interés, ¿no? Y en otras comunidades yo creo que aún no se ha conseguido que haya suficiente interés para, así como el agua se ve evidente, el saneamiento no se ve tan necesario como para hacer un esfuerzo económico dentro de la situación de escasez, de pobreza en que se vive, ¿no? Con lo cual, creo que volverán a ser las mujeres de nuevo las que lleven la voz cantante, aún siendo comunidades en las que, pues, lógicamente ellas están muy discriminadas. Pero la experiencia de la comunidad, por ejemplo, que vimos ayer es impresionante, ¿no? En una comunidad en donde las mujeres no pueden hablar en público, ¿no? Pues, sin embargo, las mujeres toman todo el protagonismo de autofinanciarse con microcréditos, con una organización espectacular, súper rigurosa, dando ejemplo de sensatez, de madurez, de participación colectiva transparente, yo quedé impresionado. Pues, mira, yo creo que aquí mismo en Senegal me da la impresión que tenemos el gran contraste, o al menos esa impresión estoy teniendo. Al llegar me encontré con que me llevaron desde el foro alternativo a visitar una comunidad no muy lejana de Dakar, que era una comunidad que había entrado en rebeldía contra la privatización de los pozos rurales, de los sistemas rurales de abastecimiento de agua. Yo no daba crédito, venían los canadienses con nosotros porque una de las empresas que están en ello es una empresa canadiense. Entonces, por un lado estaba la lucha de esa comunidad que nos explicó cómo habían peleado para recuperar el control comunitario de la gestión de agua y la gran diferencia que había, ¿no? Entre la gestión comunitaria, en donde no se le corta el agua a nadie, en donde se decide la tarifa entre todos y todas, y en donde cuando una familia no puede pagar, la comisión de aguas la visita, conoce perfectamente en la comunidad por qué y cómo tiene esa situación de escasez económica y acuerda la forma de pagar a medio o largo plazo o de no pagar. Y si la situación es grave, la comunidad discretamente les apoya económicamente incluso, ¿no? Claro, ellos decían, eso una empresa nunca lo hace. La empresa nos ha doblado los precios, nos corta el agua y desde luego no tiene ninguna sensibilidad comunitaria. Yo creo que en ese debate y en lo que he visto luego en estas comunidades que están construyendo también junto a Hongawa una gestión comunitaria viable, factible, de agua y de saneamiento, pues yo creo que ahí está la gran diferencia. Yo creo que existe una sensibilidad y una capacidad comunitaria, y suelo decir siempre, me impresiona más que la pobreza, la fortaleza democrática de estas comunidades aparentemente débiles, o la fortaleza democrática de las mujeres, con mucha más razón, ¿no? Yo creo que ahí está el camino. O sea, en la gestión, cuando yo hablo a nivel global de que necesitamos dos cosas, recuperar, hacer las paces con nuestros ríos, aquí, el río está allí lejos, ¿no? Con nuestros ríos, con nuestros acuíferos, pero por otro lado, levantar una gobernanza democrática del agua, que el agua sea gestionada como un bien común, que sea de todos, pero de nadie en propiedad. Pues aquí tenemos el ejemplo. Yo creo que hay que perseverar en esa gestión democrática, en este caso, a través de la gestión comunitaria, que a veces dicen, es que es difícil que funcione. Bueno, la democracia siempre es difícil, pero es imprescindible.